Y vamos a ver a continuación cuál es el consejo que nos trae nuestra nutricionista, nuestra experta en materia de salud y nutrición que es Cindy Milbank. Aquí vamos. Buenas, ¿cómo andan? Soy Cindy, soy licenciada en nutrición, actriz y bailarina. El día de hoy les voy a estar hablando sobre los micronutrientes. En uno de los programas anteriores les estuve mencionando y hablando sobre los macronutrientes. Recordemos un poquito que los macronutrientes se llaman así porque nuestro organismo los necesita en grandes cantidades. Dentro de esos macronutrientes tendíamos los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Hoy vamos a estar hablando sobre los micronutrientes. Se llaman así porque nuestro organismo los necesita todos los días, pero en pequeñas cantidades. Dentro de este grupo vamos a tener a dos, vitaminas y minerales. El rol principal que tienen los micronutrientes es de regular funciones que suceden dentro del organismo, como por ejemplo el metabolismo de los otros macronutrientes, como son los carbohidratos. Además, cada vitamina o mineral tiene una función específica que va a cumplir dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, la vitamina C debe participar en la síntesis de glóbulos blancos y de esta manera fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por un lado tenemos las vitaminas y por el otro los minerales. Dentro de las vitaminas vamos a encontrar dos grupos. Las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Como su palabra lo indica, las vitaminas liposolubles son aquellas que se absorben a través de las grasas. Es decir, para que el organismo las pueda absorber necesitan medios grasos para poder hacerlo. Por eso este grupo de vitaminas las vamos a encontrar principalmente en alimentos que contengan grasas. Dentro del grupo de las vitaminas liposolubles vamos a encontrar cuatro. Vitamina A, vitamina D, vitamina K y vitamina E. La vitamina A la vamos a encontrar en todo lo que son los vegetales de color naranja, rojo, amarillo. También vamos a encontrar otra versión dentro de las grasas de origen animal como son huevos, lácteos, quesos. La vitamina D la vamos a adquirir a través del sol. Esta es una vitamina bastante crítica porque también nos tenemos que cuidar al exponernos al sol, ya que dentro de los alimentos no vamos a encontrar buenas cantidades de esta vitamina y por lo general suele estar en deficiencia. Sobre todo en las épocas de frío donde salimos todos abrigados y tapados y no nos da el sol por ningún lado. La recomendación para adquirir vitamina D son cinco minutitos diarios exponernos al sol, manos caras y nada más. Si vamos a tomar sol, nos ponemos protector solar. Por otro lado tenemos la vitamina E, que la vamos a encontrar en todo lo que son las grasas de origen vegetal, como son los aceites, semillas y frutos secos. Por otro lado tenemos las vitaminas hidrosolubles que se absorben a través de agua. Acá vamos a encontrar la mayoría de las vitaminas. Este tipo de vitaminas por tener su característica hidrosoluble van a estar presentes sobre todo y principalmente en todo lo que son frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Después tenemos casos específicos como la vitamina B12, que no está en grandes cantidades aprovechables en los vegetales, legumbres, etc. Y tampoco las carnes son una fuente segura, por lo tanto lo ideal es dosarla en sangre y a partir de eso suplementar. Estos son los grupos de vitaminas. Y después tenemos los grupos de los minerales. Dentro de los minerales no voy a mencionar todos porque son un montón, pero sí los más importantes para nosotros y nosotras y los que por ahí solemos llamar críticos. Dentro de los minerales, por ejemplo, encontramos el calcio, el sodio, el potasio, magnesio, zinc, bien conocido como ácido fólico o folatos. El calcio, por ejemplo, tiene un rol fundamental en lo que es la formación de toda la estructura ósea para que podamos tener huesos sanos, fuertes. Y algo muy importante que activa el metabolismo del calcio es la actividad física. El magnesio y el potasio que participan en todo lo que es la contracción muscular junto con el calcio. También tenemos el hierro, este nutriente tan mencionado y que en muchas ocasiones suele estar en deficiencia en las personas. El hierro lo vamos a clasificar en dos grupos. Por un lado tenemos hierro hemínico que lo vamos a encontrar en todo lo que son los alimentos de origen animal, principalmente carnes, y el hierro no hemínico que va a estar en todo lo que es el reino vegetal. Dentro de este grupo, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas y todo lo que son los vegetales de color verde oscuro. Algo importante del hierro es que para que el organismo lo pueda aprovechar, tiene que estar acompañado de vitamina C. Es decir, cuando vamos a consumir un alimento que aporte hierro, vamos a complementar con otro alimento que aporte vitamina C, como por ejemplo un cítrico, un tomate, un pimiento, un morrón o jugo de limón. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿Cómo hacemos para incorporar todos estos nutrientes? Muy fácil, la clave está en variar la alimentación, en variar nuestras comidas, en armar platos variados, coloridos, no hacer comidas en lo posible, monótonas y siempre consumir los mismos alimentos. Porque existen ciertos nutrientes que están presentes en un tipo de alimento. Entonces, si yo consumo todos los días zanahoria, estoy aportando vitamina A, pero me privo de aportar otros nutrientes que están presentes en otros alimentos. Por eso es que a la hora de armar nuestras comidas, tenemos que variar los alimentos que seleccionamos. Y de esta manera nos aseguramos el aporte de todos los nutrientes. O al menos de la mayoría. Espero que les haya servido mucho esta información. Les mando un beso y nos vemos en un próximo programa con más recomendaciones, información y consejos.